Hola Rubén, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Rubén Rézola. Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo están tus cosas? ¿En qué etapa de tus compromisos este año 2017 estás, Rubén? Me engancharon justo en el descanso de jueves. ¿Descanso de jueves? Muy bien, muy bien. No, jueves a la tarde, a la mañana entrené. No, empecé a entrenar en enero de nuevo, después de estar cuatro meses parado. ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. ¿Y con vistas a qué, Rubén? Este año tengo el campeonato del mundo, que es en República Checa en agosto, va, fin de agosto. Y un campeonato para americano solamente. No voy a las copas del mundo ni nada. Bueno, por un tema de que el año pasado tuve los Juegos Olímpicos y se hizo un año muy largo. Y también para cuidar el cuerpo de las lesiones. Claro, claro, me imagino. Tengo que terminar mi estudio, así que nada, también esa es mi prioridad este año. Qué bueno, qué bueno. Es, en principio, el estudio secundario, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya este año lo terminarías? Sí, si riendo todo bien, este año ya lo termino. Qué bueno, qué bueno. Son incentivos, ¿no? Pero, pero... Riendo todo libre. También, por supuesto, son etapas en la vida. Uno quiere seguir creciendo. Vos sabés que la carrera del deportista es relativamente corta. No es para toda la vida, así que... Claro, hay que pensar siempre un poco más allá. Sí, siempre, bueno, el estudio es lo más importante, así que... Estos meses me voy a dedicar a eso. Seguramente en julio tenga que rendir un año y después ya meterme de lleno en la preparación para el mundial. ¿Cuándo sería el mundial de canotaje? Es a fines de... no sé bien la fecha, pero es a fines de agosto. Veinti algo de agosto, por ahí. ¿Y dónde, repetime? En República Checa. En República Checa. Bueno, un territorio que conocés bastante. Sí, hemos ido bastante seguido a... Creo que fui cinco años seguido y competí una sola vez. Que fue el año pasado en una Copa del Mundo. Claro, porque ha sido mucho terreno de entrenamiento para vos. Claro. Y bueno, ahora me toca el campeonato del mundo este año, que tampoco tenía en mis objetivos ir, pero me pude recuperar rápido de la lesión y volver a ponerme a tono con el entrenamiento y estar soportando los trabajos ahora ya me da una buena iniciativa para poder llegar bien en agosto. Qué bueno. Acá te saluda Ramón Mantaras, que está con nosotros aquí en la mesa, que quería consultarte algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Ramón, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Me podés explicar lo de las lesiones? ¿Qué fueron? ¿O qué fue? ¿Las lesiones? ¿O qué fue la lesión? Yo competí los Juegos Olímpicos con esta lesión. Claro. Es una hipermovilización en una de las vértebras dorsales que tengo, que bueno, al tenerla hipermovilizada y usar tanto esa zona en mi entrenamiento, se me irritó, se me irritó, o sea, el espacio que hay entre vértebra y vértebra, y al respirar me pinchaba. Y bueno, no daba el punto justo de alguien que me saque el dolor, hasta que con mi quinesiólogo me mandó con una persona, que es mi quiropracta ahora, que me pudo nivelar la columna y bueno, mientras ella me atienda, entreno sin dolor, y cuando, como mi cuerpo está sometido a mucho estrés de entrenamiento, cuando me empieza a molestar, levanto el teléfono, la llamo, y me vuelve a calibrar de nuevo y voy bien. Bueno, ¿qué dijiste de tu quinesióloga? Mi quinesiólogo me mandó con una señora quiropracta. Ah, perfecto. No, no iba a decir porque hoy es el día del quinesiólogo, así que un saludo de paso. No, Omar Ajunt es mi quinesiólogo, pero está de viaje ahora. Ah, bueno, bueno, bueno. Mi quiropracta es Gabriela Marino. Y decime, ¿cómo compensa esa zona para fortalecerlo de la parte muscular? No, aparte, no solamente hago eso, sino que hago trabajo de fortalecimiento de la espalda, trabajo posturales, no es solo la atención del médico, digamos. Claro, bien. Pero, aparte, que lo tuve que fortalecer bastante por el tema de que yo estuve cuatro meses parado sin entrenar, sin hacer nada, y bueno, el cuerpo se debilita. Totalmente. Desde que soy atleta, nunca, desde que empecé a remar, paré cuatro meses. Claro, mirá vos. Bueno, Rubéncito, una... Un cuerpo lo necesita. ¿Cómo? A veces el cuerpo y la cabeza lo necesitan. Ah, seguro. Sin ninguna duda. Seguro, seguro. Bueno, no quería pasar la nota de hoy sin mencionar esto que has hecho, porque yo sé que sos una persona que ama a los animales. ¿Cómo fue el encuentro tuyo con esa perrita que estaba en la plaza de 4 de Enero y General López? Y que yo sé que ahora ya fue adoptada, gracias... Ya tiene dueño. Ya tiene dueño, gracias a que, bueno, por supuesto, movilizaste a través de las redes sociales para que tenga dueño, pero que la encontraste ahí en la plaza de 4 de Enero y General López. Sí, yo a la mañana temprano saqué a mi perro a pasear, antes de irme a entrenar, como siempre, y vi una perrita en la vereda de enfrente que no la veía nunca, ¿viste? Claro. Y no presté mucha atención porque estaba acostada como durmiendo en la puerta de una casa. Y como yo no soy mucho en seguir las redes sociales y todo, no miré Dignidad Animal ni ninguna de las páginas que se dedican a difundir los perros perdidos porque ya la habían estado publicando. Ah, mirá. Y bueno, y a la noche cuando la saco, saco mi perro y voy a la plaza, estaba en la plaza, no estaba enfrente, estaba en la plaza, ahí tirada y parecía que estaba herida, digamos. Claro, seguía estando ahí, seguía estando ahí. Sí, seguía estando ahí, pero del lado de enfrente, digamos, en la plaza. Pobrecita. Y me acerqué y me quiso morder primero porque tenía mucho miedo de la perra. Claro, se ve que era de alguien. Sí. Y después vino una señora que se cruzó desde la heladería americana y que la había visto en Dignidad Animal. Y le digo, ah, entonces hace bastante que está. Y yo la vi a la mañana, le comenté, me dice, bueno, le digo, yo me quedo acá con mi perro y si querés andá hasta la veterinaria y fíjate si están los médicos. Y fue y estaban los médicos de la veterinaria Zandaza y le pusieron una inyección, vinieron, bueno, por las dudas para que no lo muerda, pero se dejó ahí y ya se regaló la perrita más buena. Por supuesto. Y después, bueno, chocha a ella y le di de comida, la traje a casa, pero bueno, como no tengo lugar y mi perro es un pesado. ¿Pero se reencontró con los dueños entonces? No, no, o sea, encontró dueño, pero no tenía dueño, se ve que la abandonaron. Ah, pobrecita, claro. Sí, le encontramos un dueño, así que... Final feliz. Sí, sí, la buscó hace un rato, con correa, todo. ¿Hasta ese rato la tenías vos? Sí, sí, hasta el mediodía, antes de comer, la vinieron a buscar. Yo la tuve desde ayer, acá en casa, le dimos a comer, la llevamos hoy a la mañana temprano, antes de irme a entrenarla, se va a la veterinaria para que la revisen de nuevo, le dimos para desparasitarla, por el tema de las pulgas y todo. Bárbaro, lindo gesto, Rubén. Un abrazo, que tengas felices Pascua, saludos a la familia, saludos a tu vieja también. Gracias, gracias, felices Pascua a todos y feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo. Abrazo grande. Rubén Resola, nuestro campeón de canotaje, charlaba con nosotros y nos contaba esta linda historia sobre el final de la nota. Bueno.